Hoy voy a explicar un poco sobre la filosofía de Martin Heidegger, filósofo alemán que escribió la obra monumental Ser y Tiempo. Según las investigaciones y estudios que he venido realizando acerca de este filósofo que habla sobre el ser, la filosofía del ser, este filósofo que viene de la tradición de los grandes filósofos griegos como Aristóteles, Platón, Sócrates y más atrás todavía hablemos de Tales de Mileto, de Anaximandro. Su pregunta más trascendental ha sido la pregunta por el ser. Entonces en mi investigación, en mi análisis, en mi comprensión sobre el tema del ser, llego a la conclusión de que el ser que se pregunta por el ser es uno mismo, pero para uno conocerse a sí mismo tiene que vivir en el mundo y de la forma como uno actúa en el mundo es cuando uno se da cuenta de quién es uno. Entonces ya estamos hablando del ser, cuando uno mismo se analiza su ser. Entonces llego a la conclusión también que la mejor forma de vivir en el mundo es vivir poéticamente, como lo decía el filósofo Heidegger que hablaba sobre el poeta Friedrich Holderlin. Holderlin, un gran poeta alemán, un poeta romántico que apreciaba la belleza del mundo, de la naturaleza y llego a la conclusión que es una de las mejores formas de vivir o la mejor propuesta que uno puede encontrar es el vivir poéticamente en el mundo tratando de apreciar los ríos, la caída del sol, la naturaleza. Entonces hasta ese punto ha llegado mi concepción, mi encercamiento hacia el ser que nos trata de explicar Heidegger en su libro Ser y Tiempo. Eso es un preámbulo y sigo con la investigación. Muchas gracias.